A donde voy está el 10 sobre 10, que les da la bienvenida, con la música del alma, el sentimiento y orgullo nacional. Martes 24, vea ya se acabó el primer mes del año, ya viene carnavales, en abril estaremos en la Plaza de Toros Leganes, a partir de las 18 horas, el primero de abril en Madrid, fabuloso. Bien, martes 24 de enero del 2023, programación 10.264, que sea una sorpresa lo que nos tiene su 10 sobre 10, el programa que llegó para quedarse, recuerde, la salud dental importantísima, en Omioden, en el centro de Quito, especialistas y además, atención odontológica en emergencia, las 24 horas. Un abrazo, Madrid, el primero de abril, nos vemos en Leganés. Aunque me duela, dejaría Daniela, aunque me duela, dejaría Daniela, si no me quiere pronto partiré, aunque después yo sé que moriré, no quiero que ella tenga compasión, aunque me rompa luego el corazón. Aunque me duela, dejaría Daniela, aunque me duela, dejaría Daniela, si Daniela no me quiere, no me canso con ella. ¡Linda mi idea! ¡Para que la voz de ese abrazo me da! 10 sobre 10 10 2023 Sábado primero de abril Madrid La cubierta de Leganés Temblará como nunca Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabe Primero de abril LS Producciones te trae Ironía original 17 músicos en escena Con amor Hoy yo quiero cantar Por primera vez LS Producciones presenta El 10 sobre 10 Ya no me llega Ni al agua ya vida Primero de abril 2023 Tú cantarás estas canciones Báilalo, báilalo, báilalo De sábado, 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 sábado Sábado primero de abril Dame, dame una llamada El 10 sobre 10 Con la pena en el alma Tengo herido el corazón Tercito, carreto Pensada en un par Madrid Por primera y única vez Si me nombré, me gritaré Sábado primero de abril Tus ojos Y tu sobrita En la misma noche Tome Darry y sus playas Proyecto Coraza Williamson Paulina Tamayo Jenny Rosero María de Los Ángeles Ceci Narváez Margarita Lugue Marcela Bedoya Verónica Bolaño 2023 Sábado primero de abril Madrid En la cubierta de Leganés Presentador oficial de este concierto Desde Ecuador Luis Ernesto Terán Las primeras mil generales A 30 euros Entrada general anticipada 40 euros Bips Ruedo de pies 50 euros Información y reserva Al 646-813983 Y al 640-1174-888 Venta en línea www.lanuevacubierta.com Te lo trae LS Producciones Con el respaldo de MIA Producciones Latin World Producciones Volvemos a encontrarnos Después de hacer muchos meses Tu evento Tu concierto Tu impulso de marca Juegos Concursos Edwin Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán Hagamos algo distinto Diferente De calidad 098-4095-243 Tu evento virtual Más cerca Edwin Ernesto Terán ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con este man Es una aventura Loco Porque Este es mi animador favorito De verdad Dígalo Haz otra vez Haz otra vez el enlace vivo Y vuelvo Esfuerzo Constancia Disciplina Señoras y señores Desde Quito, Ecuador Carceler The House Fight Academia de Artes Marciales 5, 4, 3, 2, 1 Con el auspicio de Orangine Ecuaviche Odonto Health Robotic Mind The House Fight Omiodent Tratamientos odontológicos integrales personalizados Edificio Clínica Central Consultorio 5 Emergencias Las 24 horas del día Teléfonos 2 560-615 Celular 0991-450-821 Omiodent Atención profesional personalizada Saludo odontológica familiar A sus órdenes 10 sobre 10 Las estrellas Los artistas Con la música del alma El sentimiento y orgullo nacional Hoy que piensas regresar Me engañaste Me engañaste Por allá Tu amor no era verdad ¿Y ahora qué piensas? Ahora piensas en volver Nuestro amor no puede ser Ahora sí voy a escuchar el coro ¿Quién canta? La mano derecha arriba Lloran Lloran Acá Lloran Lloran Hoy me vienes a buscar Pero todo es tarde Por aquí Y ahora Y ahora Y ahora Hoy me vienes a buscar Pero todo es tarde Tarde Demasiado tarde Para que vengas a pedir perdón Marcelo Bedoya estaba defendiendo a los hombres Y yo defiendo a las mujeres ¿Dónde estamos las mujeres? Las que mandamos Arriba chicas Y les cantamos a esos traicioneros Por favor Mujeres Hoy que piensas regresar Con fuerza Me engañaste Duro Tu amor no era verdad Ahora piensas en volver Nuestro amor no puede ser Ahora sí quiero ver a todo el mundo Con la manito arriba ¡Arriba! ¡Llora! Llora Allá Llora Hoy me vienes a buscar Pero todo es tarde Llora 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 Hoy me vienes a buscar Pero todo es tarde Sí, muchas gracias Luis Ernesto Un saludo especial para todas las personas Que observan el programa 10 sobre 10 Volvemos a encontrarnos Después de hace muchos meses Tu evento Tu concierto Tu impulso de marca Tu impulso de marca Juegos Concursos Edwin Ernesto Terán Edwin Ernesto Terán Hagamos algo distinto Diferente De calidad 0984095243 Tu evento virtual Más cerca Edwin Ernesto Terán ¡Que viva Ecuador! Compartir el escenario con este man Es una aventura, loco Porque a mí Este es mi animador favorito Dígalo Haz otra vez el enlace en vivo Y vuelvo Esfuerzo Constancia Disciplina Señoras y señores Desde Quito, Ecuador Carceler The House Five Academia de Artes Marciales 5, 4, 3, 2, 1 Con el auspicio de Orangine Equaviche Odonto Health Robotic Mind The House Five Omiodent Tratamientos odontológicos integrales personalizados Edificio Clínica Central Consultorio 5 Emergencias Las 24 horas del día Teléfonos 2 5 60 6 15 Celular 0991 450 8 21 Omiodent Atención profesional personalizada Saludo odontológica familiar a sus órdenes Juan Francisco ¡Ya vamos! Después, 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 se entiende Después de 10 sobre 10 ¡Caramba! ¡Sólo cuatro tablas! ¡Cuatro tablas! ¡Cuatro tablas! ¡Sólo cuatro tablas! Tablas duras me llevo Cuatro tablas bien grisas Mi cuerpo vacío, hermano A la tumba me voy Tablas duras me llevo Cuatro tablas bien grisas Mi cuerpo vacío, hermano A la tumba me voy Cuatro tablas me llevo Aquí se queda todo La fortuna, el palacio Ya no llores por mí Tablas duras me llevo Cuatro tablas bien grisas Mi cuerpo vacío, hermano A la tumba me voy Cuatro tablas me llevo Cuatro tablas bien grisas Mi cuerpo vacío, hermano A la tumba me voy Perdón a la tumba me voy Perdóname si te hice sufrir Perdóname si te hice llorar Cuatro tablas me llevo Y este es el final Perdón, yo te hice sufrir Perdón, te pido a ti Yo te hice sufrir Perdón, te pido a ti Yo te hice sufrir, yo te hice llorar Ya no sufras por mí Todos tristes tocando, cuatro hombres cargando Llamo junto al difunto, todos los familiares Perdón te pido aquí, yo te hice sufrir Yo te hice llorar, ya no sufras por mí Tablas duras me llevo, cuatro tablas bien grisas Mi cuerpo vacío hermano, a la tumba me voy Perdón te pido aquí, yo te hice sufrir Yo te hice llorar, ya no sufras por mí Tablas duras me llevo, cuatro tablas bien grisas Mi cuerpo vacío hermano, a la tumba me voy 10 sobre 10 2023, sábado primero de abril Madrid, la cubierta de Leganés Temblará como nunca Este secreto que tienes conmigo Nadie lo sabrá Primero de abril LS Producciones te trae Ironía original 17 músicos en escena Con amor, hoy yo quiero cantar Por primera vez, LS Producciones presenta El 10 sobre 10 Ya no me llega, ni al agua ya habita Primero de abril, 2023 Tú cantarás estas canciones Báilalo, báilalo, báilalo De sábado, 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 sábado Sábado primero de abril Dame, dame una llamada El 10 sobre 10 Con amor, ven en el alma Tengo herido el corazón Tercito, carreto Sentada en un par Madrid, por primera y única vez Si me nombre, me gritaré Tus sonidos y tu sonrisa En una misma noche Tome Dardo y sus playas Proyecto Coraza Williamson Paulina Tamayo Jenny Rosero María de Los Ángeles Ceci Narvaez Margarita Lugue Marcelo Bedoya Verónica Bolaño 2023, sábado primero de abril Madrid, en la cubierta de Leganés Presentador oficial de este concierto Desde Ecuador Luis Ernesto Terán Las primeras mil generales a 30 euros Entrada general anticipada, 40 euros Bips, ruedo de pie, 50 euros Información y reserva Al 646-813983 Y al 640-1174-888 Venta en línea www.lanuevacubierta.com Te lo trae LS Producciones Con el respaldo de MIA Producciones Latin World Producciones The House Fight The House Fight Esfuerzo Constancia Disciplina Señoras y señores Desde Quito, Ecuador Carceler The House Fight Academia de Artes Marciales 5, 4, 3, 2, 1 Con el auspicio de Orangine Omiodent Tratamientos odontológicos integrales personalizados Edificio Clínica Central Consultorio 5 Emergencias Las 24 horas del día Teléfonos 2 560-615 Celular 0991 450 821 Omiodent Atención profesional Personalizada Saludo odontológica familiar A sus órdenes 10 sobre 10 Las estrellas Los artistas Con la música del alma El sentimiento y orgullo nacional thin Wij Mucha CHELADA QUIERO . Papachola no quiero, papachola no quiero Motecito si quiero, motecito si quiero Un cuicito quiero yo, un cuicito quiero yo Papachola no quiero, papachola no quiero Motecito si quiero, motecito si quiero Un cuicito quiero yo, un cuicito quiero yo ¡Marcelo Medoya! ¡Marcelo Medoya! ¡Marcelo Medoya! ¡Marcelo Medoya! ¡Marcelo Medoya! ¡Marcelo Medoya!